Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Se está preparando la NASA para un posible conflicto espacial? Hoy vamos a hablar del proyecto Solar Warden, una evidencia que ya está apareciendo desde hace algunos años en diferentes foros relacionados con la conspiración que estaría planteando la existencia de un programa secreto en la NASA para el desarrollo de tecnologías antigravitatorias. ¿De dónde saldría todo esto? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 7 de enero de 1943 al Hotel New Yorker en Manhattan, Nueva York. Aquí tenemos a Nikola Tesla, este genio excéntrico cuya ciencia la verdad es que ha revolucionado el mundo y podría haberlo revolucionado mucho más si los intereses que hay detrás de los grandes cárteles del petróleo y de la electricidad no hubiesen acabado con todos sus diseños y todos sus postulados relacionados con la energía libre. Bueno, pues aquí tenemos al señor Tesla ya justo antes de morir siendo asediado por los servicios de espionaje de los Estados Unidos que estaban deseando entrar en esa habitación del Hotel New Yorker y arramplar completamente con todos los documentos y todos los estudios que tenía Tesla con respecto a la antigravedad. Y es que este proyecto Solar Warden podría verse desarrollando desde el año 1943 y de hecho habría saltado a la opinión pública gracias a unas declaraciones recientemente desclasificadas, concretamente el día 13 de abril del año 2009 en el Archivo Nacional de Registro de la Administración de los Estados Unidos con cerca de 250.000 páginas de declaraciones y documentos de Reagan, porque es que Ronald Reagan habría tenido una reunión el día 11 de junio del año 1985, esto aparece en la página 334, en donde habría expuesto que habría realizado un almuerzo con cinco científicos expertos en tecnología aeroespacial avanzada y estos le habrían expuesto que la capacidad actual en ese momento, 1985, de los Estados Unidos sería capaz de llevar a 300 astronautas a la órbita de la Tierra en un mismo dispositivo, en un mismo transporte. Claro, esto es muy curioso porque el transbordador espacial tiene un máximo de capacidad de ocho personas y solamente fueron construidos cinco, es decir, si los cinco despegaran a plena carga sería imposible colocar y mantener a 300 astronautas en órbita. ¿Acaso Reagan tuvo un desliz y expuso una parte o un pequeño comentario sobre ese programa secreto de los Estados Unidos sobre tecnología antigravitatoria? Esto sería un proyecto altamente clasificado y habría habido diferentes filtraciones, tanto de militares como de confidentes en empresas privadas, que habrían expuesto la existencia de un comando estratégico en los Estados Unidos que dependería exclusivamente del secretario de defensa, es decir, el propio presidente estaría excluido de esta ecuación y que habrían organizado el planeta Tierra en diez regiones diferentes. Habría diferentes generales que se estarían ocupando de esas regiones y de hecho cuatro comandos funcionales dentro de este comando estratégico espacial pues estarían dirigidos por un único comandante en jefe. Esto es muy interesante porque este proyecto Solar Guardian estaría exponiendo la existencia de un programa alternativo en la NASA que tendría la capacidad para colocar misiles en el espacio, satélites, satélites por supuesto desconocidos para la ciencia actual, como decíamos misiles nucleares y diferentes dispositivos de inteligencia. En este contexto tenemos el día 23 de marzo de 1993 a un hombre que se llama Ben Rich. Este señor era el exdirector general de Scumworks Lockheed, una empresa militar relacionada con el alto establishment de los Estados Unidos, quien mostró en esa conferencia de ingeniería de Los Ángeles, que se hizo ese día 23 de marzo del 93, una diapositiva con un disco de color negro dirigido por el espacio, como si los Estados Unidos estuviesen ya en disposición de realizar este tipo de transportes o este tipo de tecnologías al margen de la sociedad y de hecho llegó a exponer este hombre que ya tenían la tecnología para llevar a E.T. a casa un pequeño chascarrillo que desde luego no pasó inadvertido para los diferentes teóricos de la conspiración. Sin embargo, tanto la USAF como lo que sería la NASA y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos, pues se reniegan completamente de este proyecto Solar Warden, pero resulta que tenemos unas declaraciones de un hombre con iniciales CM, es un señor que estaba en las tareas de ayuda del transbordador espacial y de la estación espacial internacional, un ex empleado de la NASA, que dijo que como operador de naves espaciales para las misiones del transbordador entre 1989 y 1992 fue testigo visual de la visión en su monitor de una especie de astronauta de unos 8 o 9 pies de altura, prácticamente unos 3 metros, que se estaría reuniendo con otro astronauta, este sí, norteamericano, en lo que parecería ser la, bueno pues en una de las alas del transbordador espacial con un objeto muy similar a un ala delta con tecnología antigravitatoria que estaría orbitando muy cerca del transbordador espacial. Claro, este ser tan alto y teniendo en cuenta que el señor CM conocía perfectamente a los miembros del equipo que estaba dirigiendo en aquel momento, pues lo que sería la entrada y la salida del transbordador espacial en órbita, pues dijo que por supuesto no podía ser ningún tipo de ser humano y entonces elucubró durante los años 90 de que podría haber sido un encuentro con un ser extraterrestre o al menos con un ser demasiado alto en un vehículo que no se correspondería con la tecnología de la NASA y que podría corresponderse con ese programa secreto y oculto a la ciencia que podría estar desarrollando Estados Unidos de manera super secreta. Otros teóricos de la conspiración exponen básicamente que habría sido una reunión con extraterrestres o incluso hay quienes exponen que serían viajeros en el tiempo que estarían ayudando a los seres humanos en la carrera espacial. Por otro lado tenemos al famoso Gary McKinnon, este pirata informático que habría derribado la seguridad del Pentágono la seguridad informática del Pentágono y que habría accedido a una serie de listas y de documentos de hojas de cálculo en donde se detallaban las transferencias de una flota de oficiales no terrestres. Y esto Gary McKinnon, quien a día de hoy está acusado por diferentes delitos informáticos y está con un proceso de extradición a los Estados Unidos, pues dijo que existía un programa aparte en la NASA en donde aparecían tripulantes no terrestres como si fuesen un programa de intercambio o como realmente si existiese un programa alternativo en donde la tecnología antigravitatoria estuviese siendo utilizada para lo que serían las comunicaciones con seres extraterrestres. Claro, ¿podría entonces el ser avistado por el señor CM ser en realidad algún tipo de integrante de un grupo no terrestre que estaría en colaboración con la NASA? ¿Acaso la NASA se está ocupando de realizar un plan de contingencia o ante lo que podría ser un peligro como la colisión de un asteroide? La entrada del diario de Ronald Reagan desde luego que suscitó diferentes opiniones sobre todo al respecto de ese comando estratégico espacial y resulta que hay en este tema diferentes patentes y testimonios jurados muy importantes que estarían corroborando la existencia de este programa. De hecho, hay más de 260 patentes en el registro de los Estados Unidos al respecto de la tecnología antigravitatoria y existen algunas menciones como por ejemplo la de un hombre que se llama Henry Deacon quien dijo que trabajaba en los laboratorios de Lawrence Livermore como físico que estaría exponiendo que este programa estaría muy desarrollado y que de hecho los seres humanos estaríamos ya viajando a sitios como Marte de forma prácticamente habitual. Esto a mí me parece bastante difícil de creer pero resulta que esto se dijo en el marco del proyecto Camelot este científico Henry Deacon expuso sus credenciales pero su identidad era una identidad falsa para lo que sería ocultar su verdadera identidad y de hecho lo dijo en un marco en donde se estaban exponiendo diferentes filtraciones al respecto de cómo Estados Unidos se estaba apropiando de lo que serían diferentes patentes de tecnología antigravitatoria para poder desarrollar como un monopolio todo tipo de tecnologías relacionadas con los viajes interespaciales pero con esa tecnología antigravitatoria. En este contexto encontramos el testimonio de un hombre que se llama Otis Carr en el año 1961 que realizó diferentes investigaciones al igual que Nikola Tesla y que se encontró con que el gobierno de los Estados Unidos requiso todo su trabajo sin tener ningún tipo de remuneración económica. A día de hoy existen como decíamos casi 300 patentes que estarían exponiendo esa tecnología antigravitatoria y de hecho se conoce que ha habido filtraciones tanto en diferentes conglomerados empresariales como en la propia NASA que estarían diciendo claramente que nuestra opinión sobre la NASA sería completamente incorrecta que sería una tapadera para ocultar la verdadera intencionalidad de lo que serían los proyectos espaciales de los Estados Unidos algo que enlaza perfectamente con ese proyecto de Majestic 12 desarrollado a partir de 1945 y que estaría pues destinado a la comunicación con diferentes pueblos extraterrestres que podrían estar ya visitando la Tierra o ante la posible protección de Estados Unidos y de otros países del mundo al respecto de un posible contacto hostil por parte de alguno de esos pueblos o por algún tipo de amenaza en forma de meteorito. Sea como fuere aquí tenemos lo que se sabe de este proyecto Solar Warden que desde luego parece algo de ciencia ficción pero que habrá que estar atentos en el futuro al respecto de las declaraciones que se vayan produciendo tanto por filtraciones como por ataques informáticos como por personas que aunque sean en el lecho de muerte pues llegan a exponer lo que sería la realidad de los contactos extraterrestres a nivel estatal de Estados Unidos con diferentes pueblos quizá del sistema solar, quizá de otro tipo de formaciones estelares nada más espero que os haya gustado muchísimo este video programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós van deseando entrar en esa habitación del hotel New Yorker y arramplar completamente con todos los documentos y todos los estudios que tenía Tesla con respecto a la antigravedad y es que este proyecto Solar Warden podría verse desarrollando desde el año 1943 y de hecho habría saltado a la opinión pública gracias a unas declaraciones recientemente desclasificadas concretamente el día 13 de abril y podría haberlo revolucionado mucho más si los intereses que hay detrás de los grandes cárteles del petróleo y de la electricidad no hubiesen acabado con todos sus diseños y todos sus postulados relacionados con la energía libre bueno pues aquí tenemos al señor Tesla ya justo antes de morir siendo asediado por los servicios de espionaje de los Estados Unidos que estaría planteando la existencia de un programa secreto en la NASA para el desarrollo de tecnologías antigravitatorias ¿de dónde saldría todo esto? vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 7 de enero de 1943 al hotel New Yorker en Manhattan, Nueva York aquí tenemos a Nikola Tesla, este genio excéntrico cuya ciencia la verdad es que ha revolucionado el mundo hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com ¿se está preparando la NASA para un posible conflicto espacial? hoy vamos a hablar del proyecto Solar Warden una evidencia que ya está apareciendo desde hace algunos años en diferentes foros relacionados con la conspiración del año 2009 en el Archivo Nacional de Registro de la Administración de los Estados Unidos con cerca de 250.000 páginas de declaraciones y documentos de Reagan porque es que Ronald Reagan habría tenido una reunión el día 11 de junio del año 1985 esto aparece en la página 334 en donde habría expuesto que habría realizado un almuerzo con 5 científicos It's not right, vamos a hablar del proyecto y ya está apareciendo el proyecto 've goto el proyecto en la pantalla exactamente el proyecto